Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a platicar acerca de algo muy, muy importante Quiero invitarlos al próximo evento al cual voy a tener la posibilidad de asistir Esto ya lo había dicho en un video hace unas semanas Pero quiero recordarlo para los que hayan visto ese video y ya lo estaban olvidando O inclusive para los que no llegaron a ver ese video Así que el próximo evento al cual voy a tener la posibilidad de asistir, de estar ahí Va a ser el Games Celebration El cual se lleva a cabo en una semana prácticamente de mañana en una semana Quiero decir el sábado de la próxima semana, o sea el 12 de noviembre Está ya bastante cerca Y este se lleva a cabo en la Ciudad de México Específicamente en las instalaciones de la Arena México Es un evento bastante importante, es un evento bastante grande Y de verdad está creciendo muchísimo Me está sorprendiendo con todo lo que va a ofrecer Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que asistan al Games Celebration Próximo 12 de noviembre en la Arena Ciudad de México Les platico muy rápido de que va el evento Básicamente está inspirado en el tema de los deportes electrónicos, de los eSports Y durante el evento habrá bastantes actividades Dentro de las cuales algunos ejemplos son algunos torneos presenciales Torneos en los cuales ustedes van a poder asistir Van a poder participar si asisten al evento Va a haber finales de algunos torneos que ya se han venido haciendo durante toda la temporada Ese día se llevan a cabo las finales Se van a entregar los premios a los ganadores Va a ser toda una cuestión deportiva en el ámbito de los videojuegos Además de que habrá concursos de cosplay Y sobre todo todo este tema de los meet and greet Convivencias, firmas de autógrafos y demás Con los youtubers, streamers y todas las personalidades del internet Que van a asistir también a este evento Así que chicos, el evento está bastante interesante Promete muchísimo Hay un montón de cosas programadas para ese día Así que quiero invitarlos a todos ustedes Tengo yo la posibilidad de ser un invitado De estar ahí, de poder participar en el evento Y sobre todo nos han asignado un espacio dentro del evento Para poder estar con ustedes Para poder tomarnos una foto Para poder hacer un ratito ahí de show con ustedes Y pasarlo bien Así que quiero conocer a muchos de ustedes Quiero tener la posibilidad, la oportunidad De estrechar la mano de personitas Que día con día apoyan a este canal Que día con día le pegan un buen like a cada video Que están ahí todos los días apoyando Viendo el contenido Y no sé, es una experiencia que en lo personal Vale muchísimo Es una experiencia que de verdad Las veces que ya lo he podido hacer En otros eventos y tal Ha sido una cosa increíble Una cosa que para mí vale muchísimo Y que de verdad me hace mucha ilusión Poder volver a tener otra oportunidad de estas Así que estamos muy próximos Ya es dentro de una semana Sábado 12 de noviembre Arena Ciudad de México En el Games Celebration Así que chicos El día de hoy les traigo una sorpresita especial Ya había dicho que obviamente el evento Es un evento bastante grande Al evento van a poder asistir cualquier tipo de personas Pueden comprar sus boletos En la página que dejo en la descripción de este video Está aquí abajo GameCelebration.com Ahí pueden comprar sus boletos No están nada caros Pero además les traigo una sorpresa Como acabo de decir Les traigo un sorteito De 20 boletos Para el evento Así es 20 de ustedes Se van conmigo al evento Se van por parte de este canal Completamente gratis Así que Bien Es muy sencillo Vamos a hacer un sorteo Va a ser algo Algo digamos Igual para todos Vale Todos tienen las posibilidades Mismas de poder participar Y de poder ganarse Un boleto Completamente gratis E irse conmigo al evento Así que chicos A ver Que es lo que necesitan hacer Para participar en este sorteito Muy fácil Lo único que van a tener que hacer Es Poner en los comentarios De este mismo video Si, si, si En los comentarios De este mismo video Así de sencillo Un comentario Con su nombre completo Y un correo electrónico Así de sencillo Ojo Lo repito una vez más Su nombre completo Su nombre real Su nombre real Completo Y un correo electrónico Que ustedes Obviamente Revisen constantemente Un correo Válido Por favor Y con eso Ya están participando En el sorteo Esta información Para que es Porque si tu O cualquiera de ustedes Resulta ganador De un boleto A ese correo electrónico Que hayan dejado En su comentario Se les va a enviar La información Para poder recoger Su boleto O como van a poder hacer Para poder entrar Al evento gratis Así que Es muy sencillo Es muy fácil Nombre completo Y correo electrónico Básicamente esto es Para poder enviarles La información A su mail Y obviamente Con su nombre Tener un registro De las personas ganadoras Y así poder Entrar al evento Sin ningún problema Así que Es muy sencillo Además Les pido Como cuestión Más personal Que en la descripción De este video Les dejo el twitter Del evento Arroba Game Celebration Les voy a dejar El twitter Para que sigan Al evento Es muy importante Les pido bastante Que apoyen mucho El twitter De Game Celebration Es importante Que se difunda La información Así que Les pido Que sigan En su twitter A Game Celebration Y sobre todo Que dejen su comentario Y con eso Ya están participando Para poder ganarse Un boletito E irse conmigo Al evento Díganme Que les parece eso Yo creo que está Bastante bien Todo el mundo Puede asistir Todo el mundo Puede estar en el evento Pero 20 de ustedes Se van conmigo Así que chicos Nada Tienen para este sorteito Todo el fin de semana Yo creo que desde ahorita Todo hoy Todo mañana Y yo creo que todo el domingo Para poder participar Yo creo que el domingo En la tarde De noche Estaré grabando un video Haciendo el sorteito Para que ustedes vean Quienes son los ganadores Y a los ganadores Ya durante la semana Se les va a enviar A su correo Su boleto Así que chicos Así de sencillo 20 de ustedes Se van conmigo A Game Celebration Próximo 12 de noviembre Y nada Creo que esta es toda la información Me despido Me da mucha ilusión Hacer este video Quiero conocerlos A todos ustedes Y nada Nos vemos pronto Adiós Música 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 Música